hola amiguitos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo espero que os guste suscribiros dar a like compartir y comentar todo esto es muy importante en la descripción del vídeo pondré más o menos las canciones de los canantes más famosas para que más o menos sepáis quién es aunque pondré por aquí fotos voy a hacer top de los 20 canantes que me gustan y también hice un vídeo que aunque es un poquillo malo pero las canciones que me gustan en dos que odio eso ya ha cambiado mucho ahora me gustan más otros cantantes algunos sí en esto no está ordenado de más a menos porque todos me gustan por igual un poquito más un poquito más pero todos me gustan más o menos por igual el primero frito y fitipaldi que es un cantante que yo lo conozco siempre voy a escuchar en road fm desde muchos años la que bueno la canción por excelencia de él el soldadito marinero conociste a una princesa es la canción por excelencia pero a mí la canción que más me gusta más famosa la casa por el tejado o entre dos más las canciones que más me gusta en el puesto es bueno en el lugar dos está sergio dalma que es un cantante que fue a eurovisión en 1991 bueno no sé en 1991 o 1990 ahora no sé con bailar pegados que es un cantante que tiene canciones famosas y que yo lo conocí porque en el rock hay en el cadena 100 hubo una temporada sobre 2018 que lo ponen mucho pero muchísimo todos los días a las cinco y media para la siete y media en ese franjo de dos horas dos horas y media a saco bueno tiene canciones famosas como bailar pegados pero donna que es última trabajo y este amor no se toca o solo o tú y yo son canciones pondré por aquí una foto y yo lo que no quiero es poner la canción porque me va a saltar copyright con el otro vídeo y me saltó el copyright ya tengo un strike y después al recurrirlo y todo ese todo rollo esto si pagas cash que te quitan tu le pagas tu tum tum y te quitan todos los strikes pondré por aquí en el link la canción pondré el link para que vayáis al canal y le echéis un vistazo a la canción para que sepáis quién es en el siguiente vídeo tengo error ramasotti es un cantante español y italiano bueno es italiano que canta en italiano y en español y que ha hecho canciones con louis fonsi que la canción más famosa es la cosa más bella también en la que me gusta un ángel como el sol tú eres o el fuego en el fuego que os pondré fotos para saber más o menos quién es el siguiente es melendi que todo el mundo lo conoce que a mí la canción que más me gusta es tu jardín de nanitos o tocado hundido bueno yo he escuchado muchísimos años y bueno para mí es un cantante con referencia que yo quiero a yo quería más o menos ir a algún concierto bueno que estuvo en mérida pero no fui porque no había entradas no sé qué bueno el corte inglés no la vendía en el en el puesto 5 tengo a rick ashley que rick ashley pues un cantante inglés bueno de inglaterra que tiene never you hope bueno que voy a poner la canción si salta el copyright hago el mino el vídeo hago un corte y pongo la canción sólo para que sepáis quién es que tiene beauty for light angelos on my side bueno según se ponen te voy yo en inglés malamente yo money yo ea money y pongo más pongo más yo creo que todo el que haya escuchado esta canción ya sabes quién es sobre todo las personas que tengan la escala de 40 años para rio sobre todo los de 50 y 60 años eran los de su época porque él dejó de cantar para estar con sus hijos porque había estado poco tiempo tal y después regresó otra vez que estuvo en un frango de 10 años que no estuvo activo y ha vuelto con bueno en el siguiente miguel bose que es un cantante famoso sobre todo también para el frango en los 80 que le ha hecho cosas importantes como que la ha puesto en españa hay una serie que se llama cuéntame como pasó de la 3 de la 1 que a mí me encanta y él la ha puesto pues a la sintonía la ha puesto la letra y tiene canciones muy famosas bueno como morena mía y después pues encanto que es una de las canciones y guilliver y él pues o nena bueno tiene la más famosa sobre todo es como un lobo bueno estoy viendo aquí un poco de ordenador cuando pues o mar monte pues lo conocí por los gran hermanos es un gran cantante para mí bueno también se ha hecho famoso por chabelita la hija de isabel pantoja bueno también supervivientes que lo ganó que otro programa aquí de españa que lo podéis ver que está muy guay bueno él pues tiene unas canciones que a mí me gustan como tiki tiki o bebé que la he hecho con nancho chavea que él también es un canate que sí me gusta pero no está en mi top 20 está porque está en función porque en esta canción están funcionando la de conmigo también una canción que me gusta que fue la primera que yo escuché y después la de la nueva escuela de la canción que no se me venía esa canción que yo tengo todo el día la de una morena que tiene tres cargadores está en el top bueno no quiero que salga mucho el vídeo después también estoy mucho con la con las canciones portuguesas como está aquí elba al lado yo voy mucho y vi la visita y tal y la feria san mateo pues digo mira vamos en concierto y tal y conocí bueno que estuve en el concierto de calema seguro que no sé si lo conoceréis un grupo famoso que son sí bueno son dos negros mierda estas que saltan aquí del whatsapp de la clase macho que enviando cintos mil mensajes bueno a lo que iba pues tienen canciones como sombra o a no sabed que a mí a no sabed es la canción de las me gusta es que tengo miedo de ponerla por el copyright la voy a poner si no después hago un corte y meto el trozo este vídeo sin copyright lo resuelvo a ver si va esto aquí como vivo en el campo bueno esta es la canción que me 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 bueno esta es la canción que me gusta este cantante también otro cantante portugués que es David Carreira que David Carreira es hijo de Tony Carreira que es también cantante que que es el Julio Iglesias portugués bueno que también pues el David Carreira pues tiene una hermana Sara Carreira que también es cantante y Michelle Carreira que también es cantante y Michelle Carreira bueno que son toda la familia cantantes pues David Carreira es un cantante que me gusta sobre todo la canción Miña na cama o con su padre Amor que es el otro que se pronuncia que es un no se como se pronuncia aunque estén no aprendes portugués Y el problema que él A ver si me sale El problema que Que él es linda No lo sé, os pondré por aquí el link para que vayáis a la canción Os pondré quién es Es muy famoso en Portugal En el En el siguiente puesto Está Sara Carreira Que es su hermana Que tiene canciones como Que es una canción que a mí me encanta Bueno, es que ya Acaba de empezar Tiene 20 años Lleva dos años Bueno, sí, lleva dos años más o menos En el mundo este de la música Bueno, después también tengo A Rosalén Que a mí me encanta Ustedes están en un concierto A mí lo que me encanta es la Puerta Violeta Comiéndote a besos O Girasoles Que es la canción Que, bueno Con Girasoles La canción que más me encanta Bueno, también ha hecho Ha puesto La canción esta De la película esta De B Bueno, la canción Se llama Berlín Que es la de Buscando el norte Que es una canción Esta que sale de Dani Rovira Otro cantante Que me gusta Es Claudia Pascual Que es otra portuguesa Que fue a Eurovisión 2018 Cuando se celebró En Lisboa Con O Jardín Y tiene una canción Que se llama As Brasas Que está muy guay Ana Guerra Fue a Intentorio A Eurovisión Se presentó En el programa Este OT Lady Gaga Que también es una cantante Que me gusta mucho Sobre todo A ver Alejandro Sí O O Poker Fast O Vash Romance Bueno, no sé Cómo se pronuncia Pollo Para esto Del inglés O Stupid Love Bueno, sí Que hace un mes Más o menos Que la sacó No No, no Salió En febrero Al principio de febrero Perdón También Katy Perry Con Roar Es una de las Katy Perry También me encanta Mucho Sakira Bueno, la tengo más olvidada Yo la empecé a conocer Con el Waka Waka Pero sobre todo Con La 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 Sí Bueno Como estaba contando Un grupo que me gusta mucho Es Maná Es Maná Me encanta a mí Muchísimo Bueno Es un grupo que siempre Me ha gustado Yo lo conocí por Ladios divididos Ladios compartidos Y también pues Tienen Una canción Con Pablo Alborán Que estamos Rayando el sol De Bueno Otro Bueno Ahora en el Puesto 18 Bueno Que no lo he ido Enumerando Me gusta Chambao Que esta Sí voy a poner Bueno Que esta canción Fue la del turismo Esta de Fue el spot La canción del spot De el turismo De Andalucía Que sí que pondré La canción Sí que esto fue muy famoso Por ahí En la televisión Otro cantante Que sí que me gusta mucho Es Manol Carrasco Que ahora lo estoy Siguiendo mucho Porque está haciendo Videos para su canal Directos Con el rollo Está el confinamiento A mí la canción Que más bonito Es que bonito Es querer Pero también me gusta mucho No dejes de soñar Que esa canción Pues yo le he contado El significado Ese cuando lo explica Que es seguir tus sueños Y eso Que sí Pero sobre todo La canción esta Que no sé La de ya no Bueno ya no sé Cómo se llama esta De turismo de Huelva Bueno que le hizo una Bueno La de ya no La del turismo este de Huelva Que hizo el spot También Él A él Bueno A él si lo vi Cuando estuvo el año pasado Que estuve de concierto Lo vi ahí En Mérida Que sí que me encantó El concierto Ah bueno Que también estuve No sé si lo he comentado Que se llama De concierto Con Fiti Fiti Parle Aquí en el ferial Eso sí que fue Un conciertaco Eso que dices tú Conciertaco Igual que el de Manuel Carrasco Bueno después También la oreja De Van Gogh Que es un concierto Un grupo que me gusta Me gustaba más Cuando estaba Amaya Montero Bueno que Amaya Montero También me gusta Como cantante Pero me gustaba más Cuando estaba el grupo Todo unido Con Amaya Montero Y todo lo que se ha parado Aunque ahora me gusta La del La canción Del primer día Del resto Y la de Inmortal Es la que más me gusta Aunque yo lo veo Un grupo Con potencial Un grupo bueno Lo vuelvo a repetir Esto no está Ni de mejor Ni a peor Nada Esto va Según mi gusto Yo lo he puesto aquí Porque me gusta Un poco más Un poco menos Bueno Manolo García Es un cantante Que pertenece Al último de la fila Este es el número El puesto número 20 Y bueno Después se paró Estuvo por solo Bueno Le gusta a mi padre Mucho Y a mí también Este fue El que sí que hubo Una temporada Que era Sergio Dalma Y él Y cuando ya ponían Mucho a los otros Metía un poco De Melendi Un poco de Fito para ir Un poco Para eso Bueno Si voy a poner aquí La canción El dichosito Anuncio La canción Es nunca El que hemos perdido Cada vez me gusta La de A San Fernando Un ratito a pie Otro caminando El rune Usante Alguien te marca Bueno Este sí es el que más Me gusta Si lo tengo que decir Que hay muchas Fito Si tengo que decir Lo que me gustan Es Fito Sergio Dalma El Manolo García Y el Melendi Los que más Pero Lo vuelvo a repetir Todos me gustan Por igual Un poquito más Un poquito menos Porque no te puede gustar Todo por igual Eso es imposible El buscador Me caña Nunca el tiempo es perdido Recuerdo más Esta ilusión Y la de un olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Un recuerdo más Bueno Pues no he puesto aquí Un poco a cantar Porque esta canción Me anima No sé Esta canción Me anima mucho No sé Si es No sé Es que esta canción Súper animosa El buscador La le va mucho Espero que no tenga problemas Con la música Suscribiros Dale a like Compartir Y comentar Chao Y hasta otro video